La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora hasta me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Te hago trueno, tiene mari Prendo ese necesari, oh Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Y yo tengo al barrio, ready para darle Yo le traje reggaeton y el de antes A los viejas cuela, baby, como tengo calde Siento Roma, Enrique, él me la boca viene a buscarme, pa'y Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora hasta me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa'l Shakuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU, terremoto pa' Soku TRU, uno de los mejores jugadores del club Big One, Tartul, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del zoo Y pa' esos haters que a la gitan Los canso como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Cupe, señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no tendían alcohol, ahora estamos frescas en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Antes no tendían alcohol, ahora estamos frescas en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Este party no termina na-na Y en la casa está Argentina, mamá Ese god día con el tren no pay Es la que hay Que fue lo que sucedió Dime si habrá solución Que fue lo que sucedió Dime si habrá solución Dime si habrá solución Dime si habrá solución Dime si habrá solución